Una reja me separa del amor que está en mis sueños Y un azul no pido nada, solo quiero dar la vuelta Porque aquí estás, yo tengo tanta sensación Porque con el corazón me cambiaba a tocar Cuando pide el pantalón, me dejaba sin parar Una reja me separa del amor que está en mis sueños Y un azul no pido nada, solo quiero dar la vuelta Porque aquí estás, yo tengo tanta sensación Porque con el corazón me dejaba sin parar Una reja me separa del amor que está en mis sueños Y un azul no pido nada, solo quiero dar la vuelta Y un azul no pido nada, solo quiero dar la vuelta Y una reja me separa del amor que está en mis sueños Y un azul no pido nada, solo quiero dar la vuelta Y un azul no pido nada, solo quiero dar la vuelta Porque aquí estás, los que cantan con pasión Y los que por el corazón nunca te abandonarán Cuando mirarán, no los pides al cabrón Era su canal, no lo pides al cabrón Era su canal, no lo pides al cabrón Era su canal, sólo bueno ya más de crisis Y una reja me separa Una reja me separa